bueno camaradas bienvenidos al canal chavalas hoy vamos a hacer un semejante proyecto ya que esto me lo han pedido en otras ocasiones cuando he mostrado la móvil home donde yo vivo y como tiene este sellador arriba en el techo como es como de metal y me han dicho que he usado para eso hoy le voy a dar otra capa este porque en aquel tiempo que le eché dije que le iba a dar dos capas y apenas la segunda pero miren quiero enseñarles el producto es este está en home depot y vale esto miren 80 dólares este el que muestra las casitas así como como móvil home y voy a llevar el blanco esto para que refleje y no esté y no haga tanto calor también porque ya ven que esas son bajitas y otra cosa que que tienen siete años de garantía pero no crean que todo eso a lo mejor dura unos cuatro años o cinco no crean que los siete exactamente ahorra en costos de que enfría adentro y toda la onda pero donde dice o mira lo que abarca para una trailer como la mía que es este single white yo aconsejaría llevar dos de estos y darle dos manos bien puestas tiene que estar lavado y tienen que esté tiene que estar limpio lavado y limpio y que haga calor que no esté bien caliente caliente puede ser en la mañana o en la tarde ok pero no en el mero solazo porque si como que se acelera y se cuartea se puede poner feo hay las especificaciones ahí dice o sea que este es el que voy a llevar vámonos para allá ok lo que voy a comprar es esta vale tres dólares este vale tres dólares no tan corriente porque como esa cosa lo tienes que hacer así luego se quiebran estas cochinadas entonces son seis baros y aquí tenemos que buscar uno que diga este mero concreto y dex que sea así este para rústico entonces yo voy a llevar este vale cinco barros entonces ya tengo el juego completo la pintura esto esto para meterlo adentro del 5 y ahí agarrar la pintura y esa caja pues me la voy a llevar porque se ve que están perronas y yo necesito así cajas que sean heavy duty como esta heavy duty pero transparente para acomodar mis cosas y pueda llover lo que pasó de eso nombre eso no era tu boca toda azul por el helado y timado su boca está toda azul bueno vámonos para la casa ya tenemos lo necesario bueno si ustedes no tienen esto pueden comprar este miren esto está muy bueno de 19 dólares y es el de cuatro pies aquí tiene dos pies lo estiran y se hace de cuatro pies este está muy bueno vale 19 bar por si no tienen ustedes yo porque en mi caso tengo no compren este está muy muy corriente y muy feo compren este esta marca buena booster y yo es el que siempre usado para pintar y nunca fallado y vale lo mismo ya vieron para qué sirve el rodillo a ver dale gordo sirve para eso sirve a un carrito bueno ya estando aquí camaradas yo en mi caso como tengo la cubeta de pintar yo voy a utilizar esa cubeta de ahí voy a vaciar un poco y lo voy a usar lo voy a mover con un palo no tienen que menear bien pero en su caso si no tiene ocupen la rejita que compramos que esta que compré pero éste úsenla en una cubeta vacía en un 5 como ese vacío para que le echen poquito y le meten la rejita esa yo lo voy a usar esa solamente cuando cuando ese ya esté a la mitad porque ya voy a tratar de exprimir lo más que se pueda ese bote y todas las herramientas mientras el producto esté húmedo se puede lavar con agua tibia se pueden enjuagar las manos lo que sea la charola este rodillo pues yo lo voy a tirar pero las demás cosas este que se manchen se puede lavar con agua tibia ya seco el producto ya no se puede muy bien pues procedemos a quitarle el paque hay dos colores hay gris y hay blanco blanco ya depende del gusto camaradas mediámoslo porque luego está muy espeso hasta abajo una vez que lo hayan movido pueden vaciarlo en cualquier recipiente que tengan a la mano en mi caso les digo va a ser esto ok ahí tengo como dos galones está hasta aquí está todavía entonces voy a dejar como tres galones y ya estos tres galones ya me puedo llevar la cubeta de arriba con la rejilla que compré bueno chavalos miren cómo está el asunto aquí es donde le voy a empezar a echar en esta parte ya que tuve un liqueo por aquí por eso me preocupé más pero no lo encuentro no sé dónde está porque yo ya vine a rezanar este la otra vez esa parte de medio y no lo encuentro el único detalle que encuentro que probablemente puede hacer no coincide tanto con la ubicación pero puede ser aquí que se crea que otra vez m puede ser esto que aquí penetra el agua y se vaya tal vez aquí porque ya estuve buscando y no encuentro donde se pueda meter el agua más todo lo demás está sellado toda esa parte de en medio la sellé allá fue donde me faltó como lo de un galón pero ahorita compré el 5 y lo voy a dar completo esto es fácil nada más hay que pasar el rodillo bien mojado camaradas eso sí bien húmedo que hasta se escurra obviamente esto no va a escurrir porque selladores como plástico nada más primero antes que todo no sé si escucharon al principio pero tienen que lavar su casa con la precios washer este pónganle una puntilla leve no le tiran resi porque pueden ocasionar que se dañe esta onda este pueden comprar un líquido que es como un cloro ese no lo no se los puede mostrar se lo echan arriba que se remoje y luego nada más se lo enjuaga otra cosa si no tienen con la manguera del jardín le echan aquí arriba y esa se adapta a la manguera del jardín también y se lo rocían el líquido y ya que una vez que esté limpio lo enjuagan nada más con la misma manguera y con un cepillo si le quieren dar con un cepillo y listo para que les quede limpio en mi caso ya estaba lavado solamente le sopletea acá arriba porque estos árboles no me dejan en paz todo el tiempo que hay hojas lo que es ese y este de aquí atrás entonces este nada más es limpiarle las hojas ahorita por eso tengo el blower ahí porque cada rato están cayendo hojas y tengo que estarse las sopleteando pero nada más eso y ya lo pueden empezar a pintar pues vamos a la rápida porque esto es fácil de aplicar no necesita mucha ciencia eso sí tengan cuidado al subir al techo y siempre pisen aquí mira las trailers tienen como a cada 16 tienen unos soportes aquí en medio no hay nada aquí tengan cuidado pero luego se siente está duro y aquí está duro aquí está otro mira otro ahí siempre caminen los soportes ok con cuidado también no van a andar corriendo ok y listo háganlo con cuidado siempre camaradas vamos a la rápida si tienen guantes vamos a la rápida si vamos aнуть ah i i Gracias por ver el video. 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 Para embarrarlo está bien. Pero para dejarlo terminado tienen que hacerlo hacia abajo hacia donde esté el desagüe de su casa porque así le ayudan al agua que resbale más rápido y se hagan como unos pequeños surcos con el rodillo y así el agua vaya a desnivel. Porque si lo hacen así atravesado y para allá y para acá pueden hacer unos pequeños retenes unos soportes que que se haga textura y el agua se detenga más en bajar, para que siempre si tiene dos aguas, como en mi caso tiene para acá y para acá puede embarrarle así, pero cuando le termine lo voy a peinar así, para abajo para arriba, para abajo, para arriba igual acá, para abajo, para arriba así, para que no les dé flojera y nada más le hagan a diestra y siniestra y les vaya a quedar mal, bueno chavalos pues ya se está viendo más blancanieves como pueden observar unas partes se ven como grises, porque ya está secando un poco allá, ahorita le voy a dar me voy a venir para acá primero voy a terminar esta línea y me voy a venir de regreso y voy a terminar en la escalera, porque si no como me bajo pero ahí está un claro ejemplo camaradas solo quería mostrarles eso y solo quería pasarles el dato camaradas, como yo lo hice ustedes lo pueden hacer también obviamente con cuidado como les he dicho estar aquí arriba, como esta las trailas tienen solamente unas vigas delgaditas pisen solamente en estos soportes que tiene luego, luego se siente que está más duro y en lo otro está muy blandito y se sume ok, miren como si yo estoy así como abierto de patricias pero bueno ahí está espero les sirva el video les sirva el producto a mi me sirve y obviamente con esto que refleja blanco ya no calienta tanto la trailer la mobile home para eso es para que te ahorres un poco en la energía no se prenda tanto el aire acondicionado y así puedas tú ahorrarte una feriecita les digo compren dos de estos dos cubetas de estas de cinco galones y con eso la hacen para que les den dos pasadas denle una mano con uno no importa que les quede un poquito transparente y ya rematan con el segundo al otro día o a los dos días que haga un sol bueno en la tarde ya se ponen a hacerlo para que les pegue bien perrón o pueden hacerlo en la mañana para que se seque con el sol del día pero en el mero solazón no se los recomiendo porque puede que se les tueste y se les ponga bien duro el rodillo y se vaya secando muy rápido esta pintura este sellador perdón y vaya a hacer que se vayan a solear feo y les vaya a dar este vómito o algo acá arriba si no están acostumbrados pues pues nos vemos camaradas ahí está espero les haya gustado y nada más quería enseñarles cómo era y que si es así me dejen un like si les gustó y que lo compartan para que más personas se enteren cómo está el asunto de ponerle protección a la mobile home nos vemos en otro video camaradas fuga de gas bye y y Gracias.